La seguridad del paciente y el objetivo de daño cero. Esta exposición está a cargo de Valentina Vascones y mi persona, Samantha Villota. Aquí, pues, lo que vamos a mencionar está basado en las prácticas esenciales del cuidado seguro aprendidas en organizaciones sanitarias de gran éxito y fiabilidad para lograr el objetivo de daño cero a pacientes a través de la prevención. Se considera que cero daños prevenibles al paciente debería ser la norma, no el objetivo prioritario. Los expertos coinciden en que la mayoría de los errores que provocan dolor, lesiones o incluso la muerte durante el cuidado del paciente es prevenible. Adicionalmente, se reportan muchos eventos graves que se consideran haber sido prevenibles. Por ejemplo, la Comisión Conjunta, a través de su base de datos de eventos en TINEL a mediados del 2017, reportó más de 13.300 eventos graves de seguridad y los informes de eventos de TINEL y los análisis de la causa raíz concomitantes fueron muy inquietantes dado que reportaron pacientes graves o permanentemente heridos o muertos como resultado de un error, una serie de errores o fallas latentes de los sistemas, concluyendo finalmente que la mayoría de estos eventos adversos se pudieron prevenir. Igualmente, se mencionan varios casos asociados a este tema, como es el caso de un niño llamado Sam de 8 años, el cual fue llevado al quirófano para un procedimiento en donde se pretendían eliminar una pequeña masa de su cuello. El cirujano encargado de realizar el procedimiento se encontraba en otra cirugía, por lo que un cirujano sustituto realizó el procedimiento de Sam. A su vez, otro niño de 5 años estaba programado para una operación en donde se haría resección de un quiste de la vesícula biliar. El acto de negligencia ocurrió cuando los niños fueron llevados a lugares equivocados para realizarse procedimientos incorrectos en pacientes equivocados. Esto generó que Sam estuviera bajo anestesia durante más de dos horas en lugar de los 30 minutos esperados. Además de la pequeña cicatriz en su cuello, tenía una cicatriz de 5 pulgadas en su estómago de la cirugía incorrecta. La solución del hospital fue simplemente despedir a la enfermera que había llevado a Sam al quirófano. Como podemos ver, en este caso se cometieron violaciones hacia los pacientes, los familiares y hacia el personal de salud, dado que estos actos hicieron que despedir a un miembro del equipo fuese la decisión correcta. A pesar de la violación de las prácticas del cuidado seguro, la acción singular de despedir a la enfermera no es una forma efectiva de abordar la debilidad subyacente o corregir el diseño de los procesos y sistemas sanitarios, ya que la postergación de estas fallas del sistema pueden potencialmente conducir a eventos de seguridad graves. Por otra parte, todavía existen algunas personas que simplemente no creen en establecer una meta de cero daños al paciente, incluso si es aclarado para significar daño prevenible. En base a esto se han publicado presentaciones de YouTube para protestar contra el concepto de daño cero e incluso a crear movimientos en contra de él. La oposición sostiene que el objetivo de eliminar todos los daños al paciente no es realista, se considera inalcanzable y dejará al personal sanitario frustrado por su incapacidad. Estos antagonistas sugieren que el objetivo implica la necesidad de perfección, que es difícil o imposible de lograr en un sistema de salud que está lleno de incertidumbre, que es muy complejo y está en un estado evolutivo de la ciencia de la seguridad. Ellos también comentan que el objetivo ejerce demasiada presión sobre los cirujanos, otros médicos, incluso hacia el mismo paciente, el equipo de atención al paciente y la presión en sí misma es una causa conocida de error y sus consecuencias. Sin embargo, existen como un apoyo experto para cero daño al paciente. Por ejemplo, en el 2010 se promulgó la ley del cuidado de salud a bajo precio. El acto requirió que el secretario de los Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos para restablecer el primer departamento de salud del país. La primera calidad nacional se publicó en marzo del 2011 como uno de los tres amplios objetivos nacionales para demostrar la calidad general, haciendo que la atención médica esté más centrada en el paciente, sea más confiable, accesible y segura. Por otra parte, la primera estrategia fue la iniciativa Making Care Safer, que estableció formalmente el objetivo nacional de cero daños al paciente en el año 2011, en donde se establecía que los proveedores de atención médica deben ser incansables en sus esfuerzos por reducir el riesgo de lesiones de la atención con el objetivo de cero daños siempre que sea posible y esforzándose por crear un sistema que proporciona de manera confiable atención médica de alta calidad para todos. Además, muchos líderes de atención médica, sistemas de atención médica, líderes y organizaciones nacionales incluidas, pues las siguientes son proponentes del objetivo de cero daños al paciente. Dentro de estos tenemos la Fundación Nacional de Seguridad al Paciente, la cual en 2017 hizo un llamado a acción para que los líderes de salud inicien una recuperación coordinada de salud pública para mejorar la seguridad del paciente e impulsar el trabajo colectivo necesario para asegurar que los pacientes y quienes los cuiden estén libres de enfermedades prevenibles de daño. El Instituto de Mejoramiento de la Salud tiene como misión mejorar la salud y también tener una buena asistencia sanitaria en todo el mundo. El Hospital Nacional de Niños incluyó el programa Cero Jero de este hospital, pues este se encarga de que todo el personal desde la Junta y los líderes superiores hasta los empleados de primera línea en la expectativa fundamental del paciente de no me hagas daño. Vida en Health está conformado por un sistema de nuevos hospitales que busca cero eventos de daño prevenible y experiencias 100% excepcionales para cada persona a las que sirven. También está el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh. Está conformado por 30 académicos, hospitales comunitarios y especializados en donde se instauró que la seguridad del paciente está en el centro de su capacidad para proporcionar atención al paciente de alta calidad constante. También está el sistema de salud Memorial Hermann. Este sistema está conformado por 15 hospitales y a su vez se esfuerza por servir a las personas que esperan que los hospitales sean de alta confiabilidad donde el error cero es la norma. También está el programa Soluciones para la Seguridad del Paciente. Esta colaboración de más de 100 niños hospitalizados está impulsada por el objetivo común de no hacer daño y deducir, eliminar daños graves para todos los niños bajo el cuidado de sus instalaciones. Med Star Health es también un sistema de 10 hospitales que coloca la seguridad del paciente como una prioridad al comprometerse al brindar atención al paciente con cero daños al paciente. En un artículo de Milban trimestralmente, el Dr. Chessin postuló que todos los grupos de liderazgo, tanto formales como informales, deben compartir la misma visión singular de eventualmente ir eliminando los daños de los pacientes. El Departamento de Energía de Estados Unidos instauró el objetivo principal basado en la producción continua, segura, confiable y eficiente de sus instalaciones operativas y su capacitación se enfoca en mejorar el desempeño humano y de las instalaciones a través de un doble énfasis en reducir errores y maximizar los controles o defensas que están destinados a evitar que los errores causen un evento de seguridad. Finalmente, tenemos la empresa Dupont. Esta empresa creó un programa dinámico que recompensa a los empleados que tienen un historial de seguridad estelar e informan activamente sobre los peligros. A su vez, Dupont cumple con este compromiso de seguridad y asegura que todas las lesiones e incidentes ambientales se pueden prevenir y se comprometen a una meta de cero para todos ellos. Finalmente, cabe destacar que Hipócrates evidentemente hizo como la advertencia y también un compromiso por primera vez al no hacer daño. No está específicamente en el juramento hipocrático, pero está contenido en otras de las obras de Hipócrates tituladas Epidemias. Pero incluso en este trabajo el juramento se cita indirectamente en cuanto a las enfermedades. Se debe hacer un hábito de dos cosas, ya sea ayudar o al menos no hacer daño. Vamos a continuar hablando acerca de las cinco disciplinas de la excelencia en el desempeño. Se considera que si se plantean las siguientes cinco cosas extremadamente y conscientemente, se puede llegar al objetivo de daño cero. Primero, tenemos la preparación. Es importante prepararse mediante simulación, práctica deliberada y capacitación para obtener excelentes intervenciones. Segundo, están las prácticas de cuidado seguro. Aquí lo que se busca es aplicar estrategias probadas que muestren un comportamiento individual excelente y consistente, además de un buen rendimiento de equipo. Tercero, está minimizar los errores, tanto individuales como del equipo. Cuarto, tenemos maximizar las defensas empleando fuertes estrategias defensivas que bloqueen eficazmente los posibles efectos negativos, efectos de errores, peligros latentes y amenazas emergentes. Y finalmente, tenemos el entrenamiento. Se dice que entrenar a individuos y equipos para lograr un desempeño excelente y consistente en las cuatro áreas que mencionamos anteriormente, es decir, la preparación, el ataque, la minimización de errores y defensas. Se considera pues que esta quinta disciplina más la excelencia en el entrenamiento abarca y desempeña un papel de optimización de cada una de las otras cuatro disciplinas. Se ha comprobado que todos los profesionales de salud que implementan estas cinco prácticas seguras todo el tiempo pueden lograr el objetivo de eliminar eventos adversos y las lesiones evitables o la muerte por estos mismos. En otras palabras, estas estrategias permiten alcanzar el estado futuro deseado de daño, atención médica gratuita y el objetivo de seguridad de cero daños al paciente. Sin embargo, pues ahí existen ciertos líderes, proveedores y legisladores de la atención médica que han basado su tolerancia a niveles inaceptables de daño prevenible para el paciente en una serie de excusas como las que mencionaremos a continuación. Primero, consideran que la asistencia sanitaria cambia constantemente, el modelo actual de prestación de asistencia sanitaria es complicado o el sistema de salud está demasiado mal organizado para proporcionar atención estandarizada y constante a pacientes con enfermedades crónicas. También mencionan que la atención médica es muy fragmentada y carece de información clínica básica. Se dice que los profesionales de la salud, tanto médicos como enfermeras, son interrumpidos con frecuencia con un flujo de información, enfatizando los límites de la memoria humana y haciendo sistema propenso a fallar. El daño también es un precio inevitable, pequeño y aceptable a pagar por la tecnología y avances clínicos de un sistema de salud en evolución. Se considera que los pacientes son mucho más complicados que cualquier otra actividad y adicionalmente se dice que el campo de la medicina es más complejo que cualquier otro campo de la salud humana. Y finalmente, se escudan sobre el personal. Se considera que es insuficiente en número y formación. El personal clínico de primera línea suele estar cansado y sentirse extremadamente sobrecargado de trabajo. Estas excusas de alguna manera brindan la tranquilidad de que a pesar de los mejores esfuerzos de los profesionales sanitarios, se puede esperar algún daño no intencionado al paciente y es solo una consecuencia desafortunada de una situación altamente estresante, técnicamente compleja y un entorno en constante cambio en los hospitales. Bueno, ya para entrar, hablar del estado actual de la seguridad del paciente, pues se tiene que en los hospitales de Estados Unidos se encuentra esta situación bastante compleja porque se han manifestado pues titulares en periódicos o en noticias como que se titulan lo que los cirujanos dejan atrás, cuesta caro a algunos pacientes, los médicos cosen a los pacientes con esponjas y otros suministros que se dejan por error adentro, de lo que les cuesta la vida a algunas víctimas. Otro titular decía un error de farmacia provocó la muerte del paciente, confirma el hospital. Otro decía los errores diagnósticos son más comunes, costosos y dañinos que los errores de tratamiento. Y otro que llamó la atención fue los errores médicos, ahora son la tercera causa principal de muerte en Estados Unidos. Entonces, el estado actual de la prestación de servicios de salud libre de daños, pues no es confiable y esto quiere decir que los efectos negativos de los errores van a resultar en daños al paciente y ambos van a ocurrir pues a un ritmo bastante frecuente y alarmante. Entonces, en la mayoría de los estados, los hospitales no tienen la obligación de medir o de informar con precisión los datos reales de seguridad del paciente, ya sean digamos tasas de infección, ya sean errores de medicación o pues otro tipo de evento adverso. Sin embargo, la seguridad del paciente en los hospitales mejoró entre el 2010 y el 2014 y durante ese periodo los hospitales informaron que se redujo en el 17% los errores a nivel intrahospitalario. Los principales efectos adversos que se encontraron pues fueron errores por una mala medicación, las úlceras por presión, las caídas de los pacientes y las infecciones del tracto urinario asociadas al catéter. En la siguiente diapositiva, en esta podemos ver pues que las cinco disciplinas para cero daño al paciente que ya se nombraron, tienen tres objetivos importantes que son reunir las prácticas de atención al paciente efectivas para mejorar la salud y el cuidado de todos, promover también prácticas efectivas de prevención y tratamiento y también hacer que haya una mejor coordinación de la atención. También involucra a los pacientes y a las familias cuando se realiza la atención de pues del enfermo para aumentar el uso de las mejores prácticas intrahospitalarias. Se debe hacer que la atención pues sea más segura al reducir el daño causado en la prestación de los servicios ya que ningún paciente pues debe ser perjudicado por la atención médica que va a recibir. Entonces la visión estratégica es optimizar los resultados de salud mejorando la calidad y también transformando el sistema de atención médica haciendo que sea más segura y para esto, para poder cumplir con este objetivo se ofrecen también incentivos financieros a aquellos pues proveedores que desarrollan o implementan estas mejores prácticas para poder lograr reducir el daño al paciente. Entonces tenemos la parte de las elecciones organizacionales de alta efectividad donde las organizaciones pues que tienen una alta confiabilidad van a pues operar de manera segura durante muchos años y toman decisiones que suelen ser bajo presión operan digamos en situaciones de alto riesgo y trabajan con una información que es inadecuada y están sujetas pues a esto todo esto a tener consecuencias catastróficas si los controles o defensas de sus sistemas no logran evitar que ocurra pues un peligro. Entonces tenemos la fórmula de RE más MC sobre D que ya voy a decir que significa cada una que sirve para proporcionar un recordatorio estratégico a todo el personal y también a los contratistas de las disciplinas críticas necesarias para desempeñarse de manera consistente con cero eventos significativos que es lo que significa la O y la E también pretende reducir errores que es la R y la E y la gestión eficaz de los controles barreras o defensas que es MC sobre D. Esto pues ha demostrado que a lo largo del tiempo a lo largo de las décadas a lo largo pues de la experiencia han sido un modelo operativo y también de gestión que es bastante eficaz para poder asegurar que el evento adverso que ocurra pues sea libre de peligros. Aquí podemos ver que pues las cinco disciplinas para cero daños en el paciente es una guía para los líderes de los hospitales y pues para todos los sistemas de salud pero también es útil para el personal clínico que se encuentra digamos en primera línea que en primera línea que va a brindar atención al paciente por ejemplo ya en situaciones extremas agudas para para el enfermo. Entonces pues las cinco disciplinas de la excelencia pretenden pues que se pues se prepare a nivel intrahospitalario para brindar una atención segura para aplicar una atención pues con estrategias comprobadas que minimicen errores y también evitar equivocaciones pretenden que se maximicen los controles o las defensas y también para entrenar a pues a los individuos a todo el equipo de salud y tener listos todos los equipos necesarios para la atención médica que se requiere y hay que destacar la importancia de dominar las habilidades pues necesarias para lograr de manera efectiva los cambios de comportamiento que van a llevar a una atención médica que sea libre de daños y preparar tanto a las personas como a los equipos para brindar una atención completamente segura. El líder de la atención médica pues se tiene que convertir en un agente de cambio que tenga la capacidad de pues de involucrar, de alistar, también debe alentar, tiene que educar y capacitar a todo el personal para que pues se observe en el equipo la necesidad de realizar el cambio para que ese cambio sea aceptado y haya un compromiso de todo el equipo para poder servir a la sociedad. Por otro lado tenemos el enfoque del círculo dorado que es importante porque es para realizarse una serie de preguntas sobre el por qué, el cómo y el qué. Entonces el por qué tiene que ver con pues el lugar o el lugar donde se está desempeñando el servicio pues para prevenir errores y brindar una adecuada atención médica. El cómo pues pretende que se promuevan prácticas sanas y seguras y el qué pretende que existan disciplinas que lleven a cabo la excelencia en la aplicación del servicio. Y ya manera de conclusión pues las acciones disciplinadas a nivel general se pueden aplicar a toda la atención médica pues con el objetivo de que se proteja a los pacientes de los errores dañinos que se puedan manifestar en la prestación de la atención de los servicios de salud. Hay que tener en cuenta que cada año ocurren eventos adversos en los hospitales de Estados Unidos que van a lesionar o incluso pues terminar con la vida de los pacientes. Y si los hospitales y los sistemas de salud aplican las estrategias pues de los oficiales de derechos humanos pues los pacientes estarían mucho más seguros durante su estadía en el hospital. Entonces estas disciplinas han sido aprobadas ya durante mucho tiempo ya se han demostrado pues su adecuada función en los centros de salud y van a permitir que de verdad se observe como ayudas en las industrias pues de alto riesgo para la población y pues así lograr como tal una excelencia en el desempeño de los servicios de salud. Muchas gracias.